Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores? Bienvenidos a un contenido más de este tu espacio. Gol viral empieza así. Este lunes 30 de octubre, Lionel Messi ganó su octavo balón de oro, tras ser el mejor jugador del mundo en la temporada 2022-23, en la que consiguió el Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina. Superó en las votaciones a los jugadores Erling Haaland y Kylian Mbappé, segundo y tercer puesto, respectivamente. En su discurso de agradecimiento, el capitán de la albiceleste recordó a Diego Maradona, quien hoy estaría cumpliendo 63 años. Quiero hacerle una mención a Diego. No hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños, rodeado de gente que le gusta el fútbol, como le gustaba a él. Donde quiera que estés, feliz cumpleaños. Esto también es para ti. Lo comparto contigo y con toda Argentina, fueron las palabras del delantero del Inter Miami de la MLS. El exfutbolista del FC Barcelona también se mostró orgulloso de todo lo que ha logrado en su carrera. Nunca imaginé haber tenido esta carrera. Tuve la suerte de estar en el mejor equipo de la historia. Eso hizo que todo fuera más fácil, que ganara muchos títulos y premios individuales. He tenido malos momentos con la selección. No se me daba, pero nunca bajé los brazos hasta conseguir la Copa América, después el Mundial y eso es fruto de no haberme quedado en el intento, añadió. Finalmente, aseguró que, si mantienen el nivel mostrado en las últimas temporadas, los próximos galardones serán para el delantero noruego y el atacante francés. No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian por todo lo que consiguieron. Erling tuvo un año increíble y sé que ellos estarán acá en los próximos años. Veo a muchos jóvenes acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante mucho tiempo, manifestó. Los números de Messi tras ganar el Balón de Oro, Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2023 y llegó hasta los ocho galardones. De esta forma, le sacó tres premios de ventaja al segundo lugar, Cristiano Ronaldo. Además, tiene más del doble que cualquier otro jugador en la historia del fútbol. Si el argentino fuera un club, sería el tercero más galardonado, solo por detrás del Real Madrid y el FC Barcelona, ambos con 12. Es importante mencionar que el rosarino fue nominado en 16 ocasiones al Balón de Oro. Con la obtención del reciente galardón, lo ganó en el 50% de oportunidades. Recordemos que fue el vencedor en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Lo ganó en tres décadas distintas. Pasan los años y sigue más vigente que nunca. No hay duda de que es uno de los mejores de la historia. Ojalá, habiendo tenido un año espectacular, haber conseguido todo, no tengo duda que en los próximos años se van a hacer con este premio. Veo muchos jóvenes acá. Hoy me toca estar desde otro lado y no tengo duda de que voy a disfrutar de buen fútbol durante muchísimo tiempo por la clase de jugadores que veo en esta noche. Tengo la suerte de haber estado muchos años en esta gala y los jugadores se van renovando, pero el nivel no baja nunca. Así que vamos a seguir disfrutando muchos años más. Quiero hacer la última mención a Diego. Hoy es el cumpleaños de él. Así que creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños rodeado de jugadores, de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol como le gustaba a él. Así que donde quiera que esté, feliz cumpleaños a Diego. Esto también es para vos, lo comparto con vos y con toda Argentina. Buenas noches, muchas gracias. Sí que me sorprendió mucho el tema del mundial, la gana que tenía la gente de que yo sea campeón del mundo. Era muy extraño, era muy lindo ver la sensación que generaba eso. Y bueno, la verdad que todavía no me acostumbro al tema este de la gala, los premios. Pero bueno, de a poquito creo que me fui soltando más. El primero fue ya en 2000 años, pasó muchísimo tiempo y creo que hoy ya con el último me siento mucho más suelto, más tranquilo y disfrutándolo de otra manera. Disfrutando todo de otra manera porque no sé si es mucho o poco lo que me queda, pero después de haber tenido la carrera que tuve, lo único que me queda es seguir disfrutando porque nunca dejé de disfrutar del fútbol, porque es lo que amé desde chiquito y lo que sigo amando, lo que más me gusta hacer, así que sigue disfrutándolo de otro lado. Antes de la ceremonia del Balón de Oro, en la alfombra roja, Lionel Messi y Novak Djokovic se encontraron y no dudaron en saludarse. El tenista tuvo elogios para el crack argentino. Es increíble y muy especial estar aquí. Para mí es un privilegio poder para mirar a todos los más grandes del mundo del fútbol. Todo el mundo espera otro premio para Messi, que hizo una carrera extraordinaria, aseguró en una charla con ESPN. Además, añadió en un perfecto español, creo que Messi va a ganar, aunque también están Mbappé y Haaland, que tuvieron una gran temporada, pero Messi está a otro nivel. Dijo el tenista. Obviamente porque es un crack, es una legenda como jugador, pero también como persona. O sea, he tenido esta oportunidad de encontrarlo en Nueva York antes de dos meses cuando jugaba al US Open. Es muy humilde, muy normal. Sí, muy, muy, muy simpático como persona. Y así culminamos con el video del día de hoy. Gracias por seguirnos, mi crack futbolero. Coméntanos en la parte de abajo si te pareció justo que Messi haya ganado su octavo Balón de Oro. Queremos leerte, mi amigo. Nos despedimos, pero ya sabes que pronto nos encontraremos con mucha más información futbolera.